Amigas, amigos, buenos y estupendos días tengan todas y todos ustedes. Hoy, hoy que es miércoles primero de junio del año corriente del 2022. Y pues en esta ocasión, Grupo Periodístico Sueste de Guanajuato, pues muy contento, muy complacido, pero sobre todo, mucho, muchísimo, muy honrado, amigas, amigos, por los dos invitados que tenemos en esta emisión. Y ustedes lo pueden apreciar en la toma que estamos realizando. Con todas y todos ustedes, me placer presentarles al doctor Francisco Javier Magos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña también, desde luego, otro gran amigo, el doctor Benjamín Flores Saldaña. Doctor, un gusto, un placer. Muy buenos días, licenciado, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Recuerdo por ahí a esos dos grandes de la música mexicana, don Pedro Vargas y don Marco Antonio Muñiz, que en una ocasión juntaron voces y cantaban aquella bonita canción de don Armando Manzanero. Parece que fue ayer. Híjole, parece que fue ayer, pero hace veinte años, amigas, amigos. Estamos constituidos aquí en lo que es el Hospital General de Pénjamo, precisamente en las oficinas de su director, el doctor Benjamín Flores Saldaña. Y pues vamos, vamos a rememorar lo que sucedió hace veinte años cuando el doctor Julio Frey vino e inauguró las instalaciones de lo que en su momento se llamaba el Hospital Regional de Pénjamo, que en su momento le daba servicio de manera oficial a Pénjamo y a municipios circunvecinos como Cuerámaro, Abasorro, Guanímaro e inclusive José Sixtos Verdusco del estado de Michoacán. Posteriormente ya en el hospital se transforma nada más en el Hospital General de Pénjamo, pero sigue brindando ese tipo de servicios a quien venga y lo requiera inclusive de otros municipios. Recuerdo por ahí con gran afecto le mandamos un saludo a nuestro gran amigo el doctor Juan Enrique Sánchez, quien fue el primer director de este hospital. Posteriormente llega, ni más ni menos que el doctor Francisco Javier, pues aquí está. Y qué mejor que escuchar de viva voz del doctor Francisco Javier, pues sus experiencias en aquella ocasión. Doctor, adelante, ¿cómo se siente? Muy bien, pues muy complacido, gracias por la invitación y con todo gusto siempre regresar aquí a este hospital. Como bien comentaba, es un hospital que le cambió el panorama en los servicios de salud a toda la región. Y que cuando se decidió construirlo aquí en esta zona, sobre todo en la zona de Pénjamo, es muy característico la participación social y sobre todo, aparte de todas las comunidades de Pénjamo, de los municipios, de los alcaldes de la región, de ahí que se le decidió poner en su momento hospital regional del surroeste, porque era todo el surroeste del estado. Y les hablaba de que le cambió el panorama de salud y sobre todo de la prestación de servicios, porque Pénjamo ya tenía el hospital de Pénjamo, y que también fue uno de los motivos del cual se le dio la denominación de hospital regional del surroeste, porque la gente llegaba a confundirlos. Si les decíamos, vengan al hospital de Pénjamo, llegaban al hospital del centro, que es un edificio pues también histórico, ya tiene muchos años en la ciudad, fue uno de los primeros servicios médicos que tuvo también la región, pero nunca había habido instalaciones como las que tiene este hospital. Y como bien hace mención, en esa administración tanto federal como estatal, pero sobre todo el trabajo de los alcaldes de los municipios, en donar el terreno, en participar en el mantenimiento y en el proceso de construcción de este hospital, fue después ya en la operatividad, el reto de cómo fue cambiando el panorama de que en vez de que fuera la ciudad de Irapuato, que por naturaleza el camino era ir a resolver, tener incluso emergencias, cuando una mujer con una emergencia obstétrica en trabajo de parto o algún otro tipo de emergencia ya se han accidentado, además tenían que desplazarse al lugar más resolutivo que era la ciudad de Irapuato. Y también en su momento no teníamos la infraestructura carretera, que hoy contamos con esta autopista que hoy nos permite comunicarnos, no deja de ser un lugar muy transitado y también por ende un punto de alta accidentalidad, porque aparte es el camino hacia el occidente, hacia la parte también de Michoacán, que tanto el tránsito local como el de alta velocidad y el de carga, pues hace que lamentablemente sigan ocurriendo accidentes en la zona. Entonces de ahí, pues ha sido el reto de este hospital, que desde el primer día que se estuvo en funcionamiento no ha dejado evolucionar, de fortalecerse, pero sobre todo tener la pertenencia con la población. Y esa pertenencia es el valor que tiene este hospital, que ha sido evolucionando y que el equipo que trabaja aquí siempre ha estado, pues para cambiarles ese panorama que les decía tanto en las urgencias como en lo cotidiano, ya no hay que desplazarse a Irapuato o a otras zonas del estado, y que a la par que la Secretaría de Salud en el estado de Irapuato, hemos implementado el funcionamiento en redes de atención. Porque bien mencionaba, otra etapa del hospital ha sido cuando se ha ido fortaleciendo en los municipios, tanto en Guaníbaro, en Santana, tener un CESA, el tener aquí mismo en el municipio también un centro regional del sistema de urgencias del estado, con un helipuerto, ha sido todo un fortalecimiento con una estrategia estatal y con esa visión de que sabemos que mucha de la actividad económica y actividad laboral de la región es tanto ganadera como agrícola y que difícilmente va a estar concentrado todos los servicios en la ciudad de Peja. Pero el trabajar en conjunto con Abasoro, que fue otro hospital que también es un par de aguas en la región y que ha descargado también a lo mejor la cantidad de atenciones que venían de José Sixtos Verdusco hacia acá, y tampoco no hay que demeritar que la gente de La Piedad, su lugar más restrictivo era Pénjamo hace unos años, que no fue hasta que construyeron su hospital de La Piedad, que tienen ahora, y que tardó un tiempecito en funcionar, y el lugar más resolutivo era este hospital regional del surroeste. Una vez que se han creado estos puntos de hospitalización, ha permitido disminuir la carga de trabajo de este hospital, pero ha aumentado la complejidad de servicios que ha otorgado el hospital de Peja. Y al decirles que la complejidad es tener unidades de cuidados intensivos, como la que tiene este hospital, que cuando una familia tiene el nacimiento de un bebé prematuro, que nace antes del tiempo, pues ya no tienen que irse a León, o tienen que irse a otro lugar, y todo ese tipo de servicios de alta especialidad se prestan aquí, en el hospital de Pénjamo, y lo mejor, de manera gratuita. Esa gratuidad y esa cantidad de servicios especializados se dio gracias al Seguro Popular. Doctor, permítame un segundo, la perdón y la interrupción. Muy institucional, amigas, amigos, el doctor Francisco Javier Magos, él está mencionando ahorita el tema Seguro Popular. Déjenme decirles que gracias a la visión del entonces presidente de la República, el señor don Vicente Fox Quesada, fíjense bien, la visión de don Vicente Fox Quesada, en coordinación con el entonces gobernador del Estado, el licenciado Juan Carlos Romero Hicks, y el presidente municipal de Pénjamo en ese tiempo también, el ingeniero Felipe Arredondo García, se empezó, se empezó a instituir aquí en el hospital regional de Pénjamo, de aquel entonces, el Seguro Popular. Correspondió al doctor Francisco Javier Magos, toda esa carga de trabajo, las y los penjamenses, las y los guanajuatenses, no estábamos acostumbrados a un sistema, a una figura como el Seguro Popular, no sabíamos ni de qué se trataba, y que vamos viendo de qué, híjole, considero que más de alguna familia penjamense y de municipios circunvecinos, nos hemos visto beneficiados por ese sistema del Seguro Popular, que hoy, desafortunadamente, para mi criterio, pues ha sido sustituido por el inútil ensayo. Pero, ¿qué mejor que el doctor iba a abordar ese tema del Seguro Popular? ¿Qué mejor que él nos cuente, inclusive todas las vicisitudes, toda la problemática que se le atravesó para implementar al 100% el bendito Seguro Popular? Adelante, doctor, y disculpe la interrupción. No, al contrario, y qué buen antecedente, dice el licenciado, porque precisamente ante esta estrategia nacional, se le pidió a los estados pilotear el sistema de financiamiento que era el Seguro Popular, y que Penja, en esta ciudad y en este hospital, fue uno de los primeros municipios donde se empezó a implementar el sistema de protección social en salud. Y que venía de una fase de afiliación y que hubo mucho acompañamiento por los alcaldes, que se les agradece, de todos los municipios de la región, para que los ciudadanos pudieran estar beneficiados con el proceso de afiliación. Se dieron afiliaciones masivas en las presidencias municipales, incluso en la plaza principal de Pénjamo se hacían ferias de la salud y procesos de afiliación, para que cuando acudieran los ciudadanos con su póliza de identificación, pudieran acceder a todos los servicios de manera gratuita. Y si no se podía resolver aquí en Pénjamo, los podíamos trasladar a otros hospitales para complementar su atención, ya sea a la terapia intensiva de Irapuato, a León o incluso al Hospital Regional de Ante Especialidad de Pajío, con quien el Hospital de Pénjamo siempre, siempre ha tenido una relación pues incomparable, dado los procesos de calidad que se prestan en este hospital. También fue un fortalecimiento tanto de personal como de infraestructura y equipamiento médico y especializado aquí en el hospital, gracias al financiamiento del Seguro Popular. al ser algo que al ciudadano no le costaba tener atenciones como lo que les decía yo ahorita de cuidados tan sofisticados, tan especializados como es la atención de un bebé prematuro o en una emergencia que llegaran, pues a veces lamentablemente que le hayan desconocidos, ya después vemos de qué se trata, pero finalmente son ciudadanos en un estado de emergencia, si estaban accidentados en el tránsito, en la carretera o demás, se les da todo tipo de servicio. Había una posibilidad con el Seguro Popular que se llamaba portabilidad y esto hacía que los ciudadanos del estado vecino de Michoacán pudieran acudir a recibir servicios médicos aquí en este hospital sin que tuvieran ningún costo para ellos, como serían operaciones también de especialidades como traumatología y ortopedia, como atenciones pediátricas, tratamientos por medicina interna y otras especialidades, simplemente comportar su póliza. Como todo, siempre hay que estar abiertos al cambio, pero los cambios tienen que ser a beneficio de todos, el cambio es la mejora. Y recientemente, gracias a decisiones de nuestro señor gobernador actualmente y del secretario de Salud, pues nuestro estado, nuestra institución, pues no estamos adheridos al sistema de salud del bienestar. Seguimos con el sistema que tiene en el estado de Guanajuato, tratando en la medida de lo posible, seguir otorgando todo esto. Hablo de la medida de lo posible, porque ha habido algunas cambios o restricciones a nivel federal, como esto de la dotación de algunos insumos para la salud, algún fortalecimiento de recursos humanos que han causado polémica, etc. Pero esto no ha detenido la prestación de servicios en el estado y es la seguridad que tienen los ciudadanos de la región en que cuando acuden a este hospital, se irán con la atención que ya conocemos en deje. Y creo que esto también permitió este tipo de financiamiento que de la etapa en la cual nació inicialmente el hospital de Pénjamo, se haya podido fortalecer el proyecto de ampliar la infraestructura de este hospital. Que es algo dinámico, en estos 20 años no ha dejado de tener fortalecimiento tanto por la federación, el estado, incluso el municipio, con la finalidad de seguir capacitando y actualizando a los profesionales de salud en la región, como es el auditorio, el aula de auditorio de abusos múltiples que ha permitido detonar, compartir el conocimiento médico, pero sobre todo capacitar en muchas estrategias tanto a la población como a los profesionales de la salud. Y fortalecimientos muy, muy importantes como dignificación y ampliación de áreas de urgencia, en áreas de hospitalización, en áreas quirúrgicas, todo esto gracias al sistema que está actualmente y sobre todo a la visión del gobierno de fortalecer nuestro sistema de salud, del gobierno del estado de Guanajuato. Este fortalecimiento se ha dado en conjunto como les decía, al poner infraestructura de salud en los otros municipios. El hospital más, más resolutivo que está cercano ahora actualmente es el hospital de Abasolo, que cuenta con también servicios de áreas de cuneo patológico, de áreas quirúrgicas, de áreas de hospitalización de urgencias, que nos permite que cuando el hospital necesita trabajar en conjunto o en redes con los hospitales comunitarios, padecimientos de baja complejidad se pueden trasladar a estos hospitales comunitarios. Y los procedimientos de más alta especialidad o más resolutivos se resuelven aquí con el doctor Benjamín Flores, con el equipo de especialistas de profesionales de salud que liderea para que se sigan dando los servicios aquí en este hospital. No es la pena también mencionar, licenciado, que no hay presencia de otras instituciones de salud federales. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste y otros sistemas federales como Pemex y Sedena, pues no tienen un servicio de hospitalización en la región. Entonces, por tanto, los servicios hospitalarios, quirúrgicos de especialidad se otorgan por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato en este hospital general de Pérez. y que independientemente de la afiliación en situaciones de urgencia, se les resuelve aquí y ya posteriormente en comunicación con las otras instituciones se da el continuo de la atención en sus hospitales en los cuales están afiliados. Pero quien sigue resolviendo la situación de emergencia, la obstetricia, los accidentes, situaciones imprevistas, es este hospital general de Pérez. ¿Cómo ve doctor? Yo recuerdo, amigas, amigos, y le quiero enviar un fuerte saludo y un abrazón, tototototototototototote, así, 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 a un gran amigo, al doctor Daniel Díaz. Daniel Díaz llega por aquí, amigas, amigos, al hospital, en aquel tiempo, al hospital regional de Pénjamo con el carácter de médico internista. Y hoy, hoy orgullosamente, el doctor Daniel Díaz es nuestro secretario de salud. Un saludo, doctor. Bien, pues a lo largo de todos estos años, tenemos las y los benjamenses, todavía municipios y cumbresinos, la fortuna de contar con una persona, toda humanista, con una persona, toda profesional en el ámbito de la medicina, al frente del hospital general de Pénjamo. Nuestro estimado doctor Benjamín Flores Albaña, a quien valga la expresión, Grupo Periodístico Suloeste de Guanajuato, le reconoce, le felicita, por ese trabajo que está desarrollando al frente de este nosocomio, prácticamente desde que ingresa como director y hasta nuestros días. Para no decir un secreto, amigas, amigos, que aquí en el Hospital General de Pénjamo se brinda, primeramente, servicios médicos de calidad. Servicios médicos de calidad. Y se brindan también servicios médicos con carácter humanista. Nos consta, porque lo hemos visto, estamos fastidiando al doctor en forma continua y continuada, amigas y amigos, con las inquietudes de ustedes, que de manera personal van a nuestras oficinas, de manera telefónica, nos están pidiendo en muchas ocasiones informes o apoyo para gente que ha ingresado a este nosocomio. ¿Nosotros a quién recurrimos? A nuestro gran amigo, el doctor Benjamín, que siempre, siempre ha sido muy atento, muy amable con nosotros, pero sobre todo, ha dado respuestas positivas. ¿Cómo nos sentimos, doctor? Pues, en principio, muy buenos días nuevamente. Estamos de fiesta, estamos felices. en el hospital se percibe un ambiente de alegría por estos 20 años y, sí quiero decirle, no, no es para nosotros un motivo de fastidio poder atender la petición de la gente, de los gestores, que en este caso ustedes realizan realizan una función importante desde ese punto de vista de la gestión y lo hacemos con mucho gusto además, con el gusto de poder servir, de poder apoyar a la gente que lo necesita, que lo solicita. en relación a lo que hacen mención los servicios de calidad, hoy en día nos hemos comprometido no sólo en el hospital, en el sistema de salud del Estado a dar seguimiento a programas de calidad por la seguridad de nuestros pacientes. Esto implica que cada unidad médica y nosotros asumimos ese compromiso tenga un mínimo de estándar de calidad que necesita recibir nuestros usuarios y nos ha llevado en este año a recibir la visita del Consejo de Saludidad General, es el máximo órgano rector de la salud en el país que vino con la intención de evaluar cuáles son los procesos que el hospital lleva a cabo y se junta en este momento además del festejo de nuestros 20 años el resultado favorable de la certificación de nuestro hospital. Quiero mencionar que en otros dos momentos de la historia del hospital ha sido certificado por el Consejo de Saludidad el primero fue con el doctor Juan Enrique Sánchez el primer director del hospital y en el segundo momento con el doctor Magos yo creo que no es casualidad no es casualidad licenciado que el doctor Daniel Díaz sea hoy nuestro secretario de salud y el doctor Magos esté en la dirección general de servicios de salud la experiencia que ellos tienen que han adquirido a través de los años por supuesto ambos en su paso por nuestra unidad médica permite que tengan la sensibilidad necesaria para ir permeando hacia el resto de las unidades médicas del estado esta necesidad de que las unidades tengan un estándar mínimo de calidad en la atención entonces esa parte se agradece y nos sentimos en buenas manos en buenas manos por parte de gente que además conoce muy bien a nuestro municipio el compromiso está en pie de que los servicios se brinden de la mejor manera también si no estoy mal en el estado hoy en día nuestro hospital tiene además de la certificación la certificación de la iniciativa hospital amigo del niño y de la niña en la atención obstétrica el parto respetado forma una una piedra angular en la atención que damos en ese sentido son mil actividades las que se llevan a cabo en el hospital y se multiplica todos los días cada una de ellas sería muy largo de poder detallar todo lo que se hace pero el día de hoy en particular nos sentimos bien nos sentimos alegres nos sentimos además respaldados por esa parte que ya mencionábamos a pesar de que el sistema de salud de Guanajuato no fue adherido al sistema de salud nacional creo que tampoco ha sido una situación digo el estado ha asumido esa parte de responsabilidad y me parece que lo ha hecho con mucha responsabilidad nada más esa es una de los grandes retos de los cuales partimos el día de hoy y en adelante seguir trabajando de la mano con nuestras redes de servicios pero sobre todo con la cercanía con la ciudad y lo hemos visto amigas amigos creo que la ciudad no estamos ciegos ni somos tontos percibimos percibimos el trabajo de nuestras autoridades y en caso concreto de la Secretaría de Salud con motivo de la pasada pandemia pudimos percibir ese intenso trabajo que el sector salud de Guanajuato realizó hemos podido apreciar por evento al doctor José Luis Martínez jefe de la jurisdicción sanitaria seis como hormiguita para allá y para acá en todos los municipios que conforman la jurisdicción sanitaria seis siempre muy responsable en lo que es la cuestión del combate a la pandemia y se tomó pero con bastante bastante gran éxito Guanajuato es uno de los estados en los cuales la pandemia estuvo atendida con responsabilidad pero sobre todo con mucho éxito pues para concluir amigas amigos quiero comentar que nuestro gobernador el señor licenciado Diego Sinoel Rodríguez Vallejo siempre ha estado mucho muy al pendiente de los temas de salud como atinadamente lo señala el doctor Benjamín Flores Sardaña inclusive se siguen conservando prácticamente los mismos lineamientos del seguro popular y usted puede venir amiga amigo un parto por evento pues caray cuánto le anda acostando aquí en el hospital general de Pénjamo alrededor de siempre siempre si yo pero es por el papereito si usted se va por allá a una institución particular le andan tumbando hasta 50 60 mil pesos porque ya me lo cuentearon de que el niño trae algún problemita pues la realidad no lo es comprobado comprobado por último quiero concluir con una frase que esbozó por ahí otro gran gobernador del estado de Guanajuato nuestro buen amigo Juan Manuel Oliva Ramírez y él lo fue doctor si no mal recuerdo usted estuvo presente cuando se inauguró el hospital de Abasoro Juan Manuel Oliva Ramírez en aquella ocasión dijo en Guanajuato se presta servicio de salud con alto contenido social yo coincido con esa frase que emitió Juan Manuel Oliva Ramírez porque aquí en Guanajuato amigas amigos la salud está garantizada para cualquier ciudadano para cualquier ciudadana porque seguimos siendo Guanajuato grandeza de México voy a dar seguimiento a los comentarios si me lo permiten dice por aquí la doctora en psicología rubia Patricia Hernández Campos enorme reconocimiento por estos años de servicio de dar a los demás y gestionar en beneficio de la comunidad Silvia para mí para mí un muy buen hospital felicidades Lulú Ávila felicidades por este gran beneficio para todos Antonio Mesa pero no era seguro ni era popular mi licenciado llegaba uno al centro de salud y decían que no había doctores Angélica Cabrera que opinan de que se estén contratando doctores cubanos porque en México no hay lo suficiente y dice por aquí el Charlie Campos viva la 4T medio chayotero Marín nomás me le pones finalizar porque voy a aplicar otras cuestiones pues amigas amigos como siempre un gusto vuelvo a reiterarlo un placer pero sobre todo un honor el poder acercar hasta todas y todos ustedes la opinión los testimonios pero sobre todo la participación activa de personajes que han hecho grande el sistema salud en Pénjamo y que en concreto el día de hoy el doctor Francisco Javier Magos y el doctor Benjamín Flores Altaña señores que Dios los bendiga gracias